Bueno, vamos a grabar lo que son las chalcas de las ranas. Aquí se oyen las ranas ya de fondo. Vamos a grabar. Vamos a ver si vemos saltar alguna. Yo creo que sí, que veremos más de una. Mira cómo saltan. Mira, mira, si hay, si hay, mira, mira si las que hay. Hay un montón de ranas. Y por lo tanto, pequeños, esto muchas veces es digno de venir y contemplar. La cual es una charca que durante todo el año está activa. Y se crean un montón de ranas silvestres en las cuales da gusto ver estas charcas. Bueno, seguimos, vamos a ver la otra. Vamos a ver la otra. Ya se van metiendo las ranas. Se vamos corriendo, a lo mejor. Mira cómo saltan. Qué saltos tienen. Son ranas que ya saben mucho, porque para pillarlas hay que estudiar. Y por lo tanto, pues, son charcas que se crían aquí dentro de lo que es el valle de la Fuente de las Palomeras. Un bonito valle en el cual se segrega un agua que nace dentro de, entre la tierra y las alturas. Y sale un agua bastante fresca y bastante refinada. Bueno, pequeños, vamos a cortar ya, porque esto ya es alargar la emisión y ya está todo hecho. Bueno, ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.